La revista Mundo Tuerca y Mundo Track son la mejor guía de información sobre el sector automotriz, deporte y mucho más. Encuéntrala todos los meses en WON, Metro, Grifos Primax, Repsol, Liberia Z, Crisol, principales kioscos y en el interior del país. Revista Mundo Tuerca, nueve años con la mejor información. Hola amigos de Mundo Tuerca, hoy día nos toca probar la nueva Renault Collios. Esta es una SUV de tamaño mediano, bastante bien equipada. Para empezar, el asiento del piloto tiene todo eléctrico, tanto para adelantar, subir o mover o respaldar para llegar a una posición cómoda. El timón solamente tiene movimiento hacia arriba y abajo para lograr la posición ideal de manejo. Tiene control de descenso, porque es una camioneta 4x4, correcto, tiene un control de descenso en caso nos encontremos en una duna o en algo con una pendiente de tierra. Activamos el control de descenso y la camioneta sola va a bajar sin ningún tipo de inconveniente. La puedes manejar en 4x2, eso ayudaría al consumo de combustible y en 4x4 permanente. Y en caso vayas a salir hacia fuera de ruta, la puedes poner también con lock y con eso es suficiente para moverte por cualquier terreno de arena o de camino de tierra sin ningún tipo de problema. Tiene una buena altura y un buen despeje sobre el suelo. La parte frontal te permite encarar ciertos terrenos con algo de dificultad, pero sí te puede llevar por caminos de tierra o caminos de arena sin ningún tipo de problema. Esta es una camioneta familiar, que me imagino mucha gente la va a utilizar para hacer picnics y acá tiene una particularidad bastante cómoda. Si abrimos la maletera, tenemos que se abre para ambos lados. Si uno no necesita abrir toda la maletera, con esto puede sacar o poner paquetes o cules, lo que sea. Y si quiere, abre esto de acá que es bastante cómodo. Si uno se da de campamento, por ejemplo a la playa, un picnic, te sirve para ponerlo como mesa y es una facilidad tenerlo así. ¡Suscríbete al canal! La camioneta también cuenta con un techo panorámico y sunroof. El techo va desde la parte frontal a la parte de atrás y el sunroof abre al 50%. Otra cosa importante mencionar es el cuero. Veo que es una buena calidad de cuero, tiene un muy buen tacto. También tiene el tema del antideslizante. En el caso que quieras andar sobre zonas que necesites tracción, le quitas el antideslizante para que no esté frenándose la camioneta. Pero siempre es bueno tenerlo activado cuando uno la prende, porque es una seguridad pasiva muy buena. El carro es muy difícil de que patine ante una eventualidad de un resbalón en agua, en aceite, etc. Eso siempre está activado cuando uno prende el motor. Dentro de las cosas que ofrece esta camioneta también tienes el nivel de luz. Por ejemplo, uno está yendo de viaje por la carretera, está con la familia, está con las maletas. Además, normalmente la camioneta cambia de ángulo porque hay peso atrás. Entonces, con eso las luces van a enceguecer a la persona que viene al frente de noche. Con este sistema podemos mover los faros para que alumbren hacia abajo y no vislumbrar a la persona que viene al frente. Son detalles que son importantes y que vienen dentro de la camioneta. Para encenderlo usamos nuestra tarjeta, la ponemos en la ranura y simplemente al accionar el freno, pulsamos el botón y el auto prende automáticamente. ¡Gracias! ¡Gracias! Las revistas Mundo Tuerca y Mundo Tracks son la mejor guía de información sobre el sector automotriz, deporte y mucho más. Encuéntrala todos los meses en Wong, Metro, Grifos Primax, Repsol, Liberia Zeta, Crisol, principales kioscos y en el interior del país. Revista Mundo Tuerca, nueve años con la mejor información.